que transita mi racita youtuber a evil kill atrayéndoles para ustedes la continuación de ni no kuni bueno rosa definitivamente antes de seguir adelante necesitamos quedarnos aquí de un batalla regresamos 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 dejamos spawnear y seguir regresando antes de seguir más adelante porque estamos súper bajísimos de nivel entonces definitivamente necesitamos pues hacer algo al respeto raja y es quedarnos aquí atorados y seguir subiendo de nivel así es que pues manténgase lo que va a ser un poquito aburridito raja y así ya tenemos el que queremos eres mío cornerito vamos a agarrar a la dicta lobo de agua nivel 2 nivel 3 nivel 4 a la madre a si es cierto lo habíamos lo habíamos hecho más chingón raza a huevo tenemos que guardar a si raza de estarles metiendo nombrecitos va a estar medio cabrón entonces nos adelantamos un poquito y luego nos regresamos para salvar y recuperando el mana que vamos perdiendo por aquí ya habíamos andado seguimos agarrando el chiste raza el objetivo del episodio de hoy simple y sencillamente levelear raza primero uno y luego lo otro cabrón es fritanga chinga tu madre y esta que está haciendo y esta que está haciendo obtuvimos una perla bueno esto ya lo habíamos visto raza y vimos que no lo podíamos arreglar hay que subir unos 3 nivelcillos más yo creo valeonte creo que no hay nada como estadita para partir de su madre creo que esta vieja no es de cuerpo a cuerpo definitivamente vamos por el gato sirve que vamos agarrando más más personajillas y estos de nivel bajito van subiendo y se van poniendo al pedo guardar el maleonte a huevo maleante me parece muy bien raza ahora ahora eh dejen checo mis unimos del unimario este wey es del solecito miren de este no tengo este es luna este es de los dos estos dos estos dos son del mismo al igual que estos transformación lista a ver pizca yema o si lluvia curativa eh perfecto no importa que sea nivel 1 pero les hizo más overpower creo que tenemos bastante buena variedad todavía no nos han dado nada externo vamos a recuperar un poquito de mana no 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 quiero salvar aún que la otra se queda seca va a ser lo único malo de no tener control sobre las otros sobre el otro personaje porque va a ser casi casi lo que se linche y se le plazca cabrón y ese wey que era joro balón globo de agua por eso lo vamos a hacer este wey a Bangladesh ah la huey es no no nada no ¡Vamos! ¡Dejámele! Tenemos un pinche jorobalón Estos salieron viajan rasos aquí, ya casi me pagan en la madre Pero el chiste es empezar a subir de nivel a madres Jorobalón Sí Bueno, no gastamos tanta, tanta mana, pero siempre Grande pausa Titta la parte ¿Ruñada? ¡Ester, paquete con Oliva! ¡Roger! ¡Vamos! 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 Necesitamos Sigue atacando No pega muy fuerte, pega bien despacito Esa armoniquita que le dieron Bien útil Ahí está, ya subimos el nivel Luco Zanahoria fresca Bueno, creo que ni Ocupamos mana Estamos obteniendo bastante buen dinero Mi madre es puto Pero balón A estas personas que pegan bien fuerte Toma, toma, toma Eh, esta vieja si que Esa es la pinche aura, Raza No sé qué debe ser Lo único malo es que estos güeyes No me están dando suficiente experiencia, Rafa Para subir rápido el nivel Lo bueno es que de este que agarro El otro desaparece Ah, qué pedo Ay, desgraciada Y siguen subiendo de experiencia Los últimos Pero no están tirando nada, Rafa No están tirando Ni madres Güey, no sé si es por aquí O es por acá, Rafa Ah, el albur Ni pedo Me lo voy a tener que andar por acá Vente, güey No, no funciona con este Esto es bastante bueno Ay, güey Ay, esa madre pega bien macizo Recuperamos algo Una mierda de vida Pero no era mucho, Rafa Casi sube nivel 11 el pinche solecito Perla planetaria Perla lunar Estamos perdiendo Estamos perdiendo un chingo de mana Ay, pendejo Me llegó por atrás No, espérate Bueno, sí Vamos a ver con el solecillo Con este güey Ah, Sakura esta vieja Así nos chingian Surrón sin fondo Cura la ceguera Y cura la confusión Puta madre No están dando ni madre Puras perlitas ¿Qué pedo? Ha sido tremendo El gran alto muestre De los duendes Cerdo No pensé que eso Era pasar Y sí Hija de perra No, es que huevo Tiene tu saladita Yo no sé por qué La recoge Ya tenemos estos Ya tenemos estos Maléonte ¿Ya tenemos estos ¿Ya tenemos estos O no? No nos dan ni una pinche Perros Aprendido a poder Pompas Valeante Sí, ya tenemos uno Poderes Poderes Globo de agua ¿Qué es este? Esas pobres brujas Que causan daño acuático A los enemigos Cercanos Chingue su madre Vamos a hacer esto A quitar esta madre Mira, este güey Es nivel 10 Parece bien Bueno, raza ¿Qué tenemos por aquí? Ninguno de estos Está listo Para hacer el cambio Bueno Y No tenemos nada De magia, raza 3 de 4 y 15 64 Vámonos así Espero ya haya donde Una piedra, raza Que si no Me va a cargar El payaso Espérate Ni pedo Me queda uno Como esta vieja No me puede curar Aquí estamos Aquí estamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos ¡Esther! ¡Déjame tu dinero! ¡Hacemos! ¡Ah cabrón! ¿El otro qué pasó? Arroz blanco ¿Ese arroz blanco para qué sirve? ¡Ay! ¡Vale madre! ¡Tú no me gusta! ¿No te gusta? ¡Vale madre! ¡Esther! ¡Nadás nada! ¡No te has arroz blanco! ¡Ah cabrón! ¡Esther! ¡Esther! ¡Sí! ¡És aqueza! ¡Esther! ¡Invergén, addos! No sé si no tengo Un luciferio, no teníamos ese Dame esa que eso sí me sirve Bien, ya subió la pinche guitarra Lechuga fresca Luciferio Motherfuckers Yo creo que aguanto unos dos, tres más y ya estuvo ¡Pero a ver verga! ¡A verga! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! La Ponsina ha venido a Voltereta Espérenme, raja Y me quedé sin magia Pero preferible ¿Cómo seguimos con estos? ¿Cuáles ya pueden Volverse más chingones? Ni uno todavía ¡Llegamos, raza! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo logramos! Legramos llegar más arriba Y a subir nuestra... ¿Qué onda, carnal? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué madre! Marcha marcial ¡Ah, cerdo! ¿De dónde salió ese güey? ¡Ay, ay! ¡No, nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Llevo! Ese pinche ataque está bien perro, Rosa. No puedo hacerlo con el puente. Creo que está poniendo hat la cosa. Ah, cerdo me pegó por atrás. ¡Vamos! ¡Llevo! ¡Vamos! No es fácil. ¡Llevo! 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 Me voy a regresar no más aquí de volar, Rosa Porque tengo que agarrar Estuve teniendo más perlas Quiero agarrar otra vez para salvar Y recuperar algo de lo que tengo aquí Guardar la partida, claro que sí Y vamos a sobrevivir los datos guardados Raza Así es racita Bueno, y Avir Kila se despide Nos vemos en el siguiente episodio de Nino Kuni Que ya va a ser más regular de los Se los prometo, así es que Avir Kila se despide Nos vemos en el siguiente